Bueno, muy buenas tardes. A nombre de Rapanui Press, editorial especializada en Isla de Pascua, le damos la bienvenida al lanzamiento del libro de lo mismo Edwards Rapanui, de los autores Rolf Forster y Alejandra Ardeal, proyecto que ha sido financiado por el Consejo Nacional del Libro y la Cultura. Quisieramos agradecer especialmente la asistencia de Nelly Garoso, directora regional de Cultura, Sofía Hay, consejera regional, representante de Rapanui, y Betty Jaoa, de la Biblioteca del Museo Fonc, que ha sido una de las instituciones que patrocinaron el libro, al igual que el Museo Antropológico Padre Sebastián Engler de Isla de Pascua. Junto con ello, agradecer también al arqueólogo José Miguel Ramírez, experto en Rapanui, que siempre ha sido un gran apoyo para la editorial desde hace ya 15 años o más, y al Premio Nacional de Historia, don Eduardo Cavieres, con quienes ahora los dejo. Bueno, realmente es un honor estar en esta mesa tan importante, que ha hablado a un profesor, profesor Cavieres, convencional, presentando este libro, que es, no sé, el décimo ya de Rolf, y la verdad que yo como arqueólogo me siento un poco infinidad aquí, porque tengo algo que ver en el tema, porque me interesó mucho la historia, desde que tuve alguna conexión con Rapanui hace un largo tiempo, una conexión más directa, y desde luego, al llegar a Rompuy la primera vez en el año 87, y conocer en persona la situación contada de los propios hermanos, es muy distinto cuando uno lo lee, incluso leyendo antecedentes que pueden ser muy dramáticos, como por ejemplo el video a Patricia Stambo, que en su último libro sobre el tronco, los relatos de la época oscura, de la época un poco que tiene que ver con este libro. En los años de la compañía explotadora en particular, de la cual también se han dicho muchos mitos, y se ha mantenido porque hasta que Rolf empezó a hurgar en profundidad los documentos, todos tenían una visión bastante estándar de lo que fue ese periodo histórico. Y realmente es impresionante y es lo que yo quiero un poco contar, no voy a meterme tanto en el tema histórico, por eso aquí es especialista, pero es notable lo que Rolf ha hecho en los últimos cinco años. Y también quiero destacar lo que ha hecho Eduardo Rostagre, en su editorial, en los 15 años, y ahí sí que yo me siento un poco responsable porque yo lo impulsé a esto. De alguna forma Rolf me ha reconocido en alguna parte de la historia porque hay muchos personajes interesantes de la historia y son los personajes los que hacen la historia, no son las instituciones, son personas, son con nombres elegidos, como es en este caso Monseñor Edwards, pero cuando uno ve en detalle lo que dijeron y lo que hicieron algunos personajes que casi nadie conoce, como en este caso, como fue, qué sé yo, Humberto Mourinho de Lugo y por ahí que hay otros libros y otros artículos de Rolf sobre eso, que tenía un mérito extraordinario en los últimos años debido a la profundidad de los documentos y de los documentos, a diferencia de lo que hacemos los arqueólogos, que para... desde la arqueología, lo que nosotros hacemos con nuestros documentos es destruir el soporte, que es el contexto. Con suerte vamos a tener algunos elementos dispersos de lo que son los artefactos, pero el contexto, la matriz, el soporte de eso, lo destruimos. En el cambio, un antropólogo, un historiador, trabaja con el soporte y a través de eso reconstruye el espíritu de la época, a través de las pequeñas historias se logra entender mejor lo que hay detrás, muchas veces, de esos documentos. Sobre todo cuando uno recopila la abundancia de documentos que ha podido recolectar con una paciencia y con una dedicación extraordinaria, que no había hecho nadie. Uno realiza la bibliografía, la historiografía de Rafa Mourinho, hasta Rolf, hay un antiguo y después de Rolf. Disculpa que sea tan... para mí. Pero es cierto. Es decir, la cantidad de documentos que ha recopilado y que ha estudiado Rolf en Rolf Mourinho es sorprendente. Y de hecho, está instalado aquí en Los Paraísos y que aquí encontró una vela, una mira de oro de información y le estaban sacando el cubo. A diferencia de lo que hacemos los arqueólogos, que es muy difícil meterle ganas al esqueleto o quedamos con algunos artefactos y es muy difícil lograr darle sentido muchas veces. Las interpretaciones que hacemos muchas veces son muy personales, tal vez tratamos de integrar conceptos antropológicos, la endografía, lo que se pueda. Pero siempre tenemos un esqueleto, a diferencia de la historia, que se basa en documentos mucho más amplios. Entonces, una cosa notable de este nuevo libro, ya son como doce, es ver desde la documentación una reinterpretación de una historia que parecía muy conocida. No hecha en el detalle, pero yo esperaba que esto se muera y parece que no quiere. de este nuevo libro. ¿Qué se muera? 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 Se muera. A veces ocurre esto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.